¡Ey, mister! Pues estoy viendo la tele. ¿Qué es? Pero, hombre, que están sordos, que no oyen. Estoy tocando toque y toque como si fuera badajo y ni quien sea comida a venir a ver qué se ofrece. Que para eso les pagan. Así se recibe al turismo de primera clase. ¿Qué desea? Hablar con el jefe. Yo soy el jefe. Sí, pues no lo parece. Además, no me grites y todavía no estoy en sus terrenos. Todavía no pasa uno y luego tratan de subajar al individuo. Pero, ¿qué quiere? ¿Cómo que quiero pasar al obede, al other side, you know? Podría haberle dado vuelta al poste. Ser respetuoso con las leyes y me gusta cumplir con los tratados internacionales. ¿A dónde va? A Tucson, Tucson. ¿Sabe leer y escribir? Es crete ir. Ahí comenzarán ustedes analfabetos. Pues, ¿cómo? No voy a saber. Sé hacer píldora. Sé pintar al óleo. Bueno, y últimamente, ¿para qué tantas preguntas? Si nomás vengo a gastarme en mis dolarianos. ¿Usted cree que todos somos...?